Muy agradecido de haber contemplado el mar, se hundió mi mirada en ese azul, pero salí trasles de mi vida, ¿quién pudiera navegar? Qué lindo. Tu folclore dice mucho más que la tradición, hay arreglos interesantes, hay cambios de ritmo muy lindos, nada, sos vos, sin perder la raíz. Sí, sí, creo que, bueno, eso es un poco a lo que ha llegado mi vida, a lo que me han dado, no lo he hecho yo, es solo, y ni creo que lo haya hecho yo, simplemente compañeros, artistas, gente no artista incluso, me ha ido brindando cosas que yo las he retenido, las he adquirido como conocimiento, y hoy en día, es cierto, puedo decir que tengo dos culturas, en mí mismo, ninguna prevalece más que la otra, no es que cuando yo toco una chacarera me hago el del campo y cuando toco algo que tiene que ver con una canción me hago el rockero. No, las llevo a las dos culturas naturalmente, incluso al tango, de tantos años que he vivido en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires específicamente, y hoy, hoy en día al juntarnos con Homero, que es mi hijo, con Martina, mi hija, y Ricky, mi sobrino, puedo jugar con ellos y brindarles lo que yo tengo, y lo que pasa es que nosotros entendemos la tradición como algo que tiene que servir en todo momento para ser utilizado, no para verlo en un museo, no para recordarlo cada tanto, sino algo que se pueda usar diariamente, y hay que honrar esa tradición con libertad. Bueno, esto de bajar entre el público a tocar el violín es del rock. Bueno, es también uno de los momentos lindos que me permite estar cerca a la gente y poder sentir y vibrar y mirarle a los ojos lo que les pasa, ¿no? Es un halago para mí. Ojalá que algún día nos podamos encontrar a la fiesta de la abuela. Bueno, como no, estás invitado. Gracias. Gracias. Gracias.